Hermano, se le dijo al presidente, se le avisó, se le informó, pero aún así no quiso hacer caso. Resulta que el Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que elimine las publicaciones que compartió a través de sus redes sociales sobre la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena para la presidencia de la República porque eran evidentes actos anticipados de campaña. Recordemos aquellos tuits que puso el presidente donde decía hoy entregué a nuestra querida compañera Claudia Sheinbaum el bastón de mando para dirigir nuestro movimiento y dar continuidad a la transformación. Bueno, pues el INE dijo, eso no es procedente, no procede, eso es acto anticipado de campaña. Durante la sesión de la comisión de quejas y denuncias del propio INE los consejeros atendieron las quejas que puso el PRD y el diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez que acusaban este evento del pasado 7 de septiembre donde pues posteaba estas imágenes con esos mensajes del presidente López Obrador.